¡Hola, hola! ¿Qué tal? Muy buenas, mi gente linda y hermosa de YouTube. Les doy la bienvenida a mi canal una vez más. Y si aún no se han suscrito, suscríbanse que es completamente gratis. Y así forman parte de esta linda y hermosa familia de Bobby TV que apenas empieza. Mis amores, como sabemos, este año 2020 ha sido muy difícil para muchas personas, ya que hay muchos planes que han quedado atrás puesto al coronavirus y la cuarentena. Tal es el caso de nuestra queridísima pareja, Anuel AA y Karol G, quienes tenían pensado casarse en este año 2020 tras dos años de relación. Pero, ¿qué pasa, mis amores? Esta boda va y no es cotorra. Ya que Anuel les acaba de decir en una entrevista para los Facebook que este año habrá boda con coronavirus o sin coronavirus. Realmente también aclaró que ellos están muy ansiosos porque llega el día de su boda. Y es que, ¿quién no, mis amores? ¿Quién no estaría enamorado y no quedaría que llegara el día de su boda? Es que realmente me encanta esta pareja. Son unos de mis favoritos. Y desearles que sí, que este año pueda haber boda entre ellos. Esto ha sido todo por hoy, mis amores. Gracias por estar aquí. Un abrazo y hasta la próxima. ¡Chau!